Cuando se trata de un cáncer que progresa lentamente y recidiva una y otra vez, puede resultar muy difícil saber cuándo parar. Los pacientes y sus familias se vuelven incapaces de aceptar la realidad y empiezan a pensar que los tratamientos pueden alargarse eternamente, que el fin no llegará nunca, que la muerte puede postergarse para siempre, se aferran a la vida. Les expliqué a los internos en prácticas allí reunidos que había tenido un problema similar unos años atrás con un niño de tres años, hijo único y fruto de un tratamiento de fecundación in vitro. Lo había operado de un ependimoma maligno y todo salió bien. Luego le administraron radioterapia. Cuando el tumor recurrió, como siempre hacen los ependimomas, dos años más tarde, volví a intervenirlo y poco después hubo otra recidiva en lo profundo del cerebro. Me negué a operarlo. Me pareció que no tenía sentido. La conversación con sus padres fue terrible. Se negaron a aceptar lo que les dije y encontraron un neurocirujano en otro sitio que llevó a cabo tres cirugías más a lo largo del año siguiente y aún así el niño murió. Los padres trataron entonces de demandarme. Lea un fragmento de Ante todo, no hagas daño, de Henry March. Es un neurocirujano que a estas alturas debe estar ya jubilado, que nos da cuenta de su trabajo que tiene que ver con la vida y con la muerte, con la calidad de vida y la posibilidad de reincentrarnos otra vez a la vida cotidiana.